Señoras y señores, juguetes preescolares, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Con el estreno de la nueva película de Marvel, Avengers Endgame, en este video les voy a mostrar esta colección de Funko Pop de Avengers. Si ustedes quieren adquirir estos Funko Pop de Avengers u otras piezas de Funko Pop, pueden visitar la tienda en línea de mi amigo Olympus Toys que está apareciendo aquí abajo y hacer su pedido en línea. Tienen envíos a toda la república al mejor precio. Estas figuras incluyen el diseño de la nueva película de Avengers, trae los diseños de los trajes cuánticos, esta versión mejorada del traje que utilizó Scott Lang para viajar al reino cuántico. Pero bueno, vamos a comenzar y les voy a dar algunos datos ñoños de cada personaje. Y el primero de los Vengadores, Capitán América. De hecho, aquí tengo dos versiones de este personaje, esta pieza que es la exclusiva de Hot Topic y la común. Originalmente, Chris Evans no quería tomar el papel de este personaje porque consideraba que se iba a encasillar como actor y además, por el impacto que iba a tener, iba a perder parte de su vida privada. Esto es increíble, de Capitán América. Igual a ti te reconocí. No obstante, Robert Downey Jr. habló con él y le dijo, carnal, no lo pienses. Quédate ahí, última advertencia. Y bueno, aquí fuentes oficiales me confirman, no es así, que pues únicamente los Funkos de Marvel son los que traen Bubblehead, es decir, que mueven su cabeza. La versión exclusiva de Hot Topic es el traje clásico del personaje con los colores azul y rojo y su pose de... Y la figura básica con el diseño del traje cuántico. Ahora es el turno de... Para los que no lo sabían, la estatura de Robert Downey Jr., quien interpreta a Tony Stark, es de un metro con setenta y cuatro centímetros. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque su servidor mide exactamente eso. Aquí está la figura de Tony Stark con su traje cuántico. Tal vez muchos no lo sepan, pero Marvel no ha sido la única empresa que ha puesto ojos en Robert Downey Jr. para interpretar a un superhéroe. Para la película de Tim Burton de 1989 de Batman, Robert Downey Jr. era la opción para interpretar a Bruce Wayne. No obstante, se cambió por Michael Keaton. Ladies and gentlemen, I am Iron Man. Yo soy Batman. Y ahora es el turno de mi personaje favorito de todo el universo cinematográfico de Marvel. ¡Hulk! Sabemos que este personaje fue interpretado en su película en individual por el actor Edward Norton. No obstante, Louis Latarriere, el director del increíble Hulk, ya desde aquel entonces quería a Mark Ruffalo para interpretar al gigante Esmeralda. Y bueno, al final optaron por Edward Norton porque incluso Lou Ferrigno, quien interpretaba a Hulk en la serie de finales de los setentas, lo recomendó para el personaje. Y por cierto, en la primera película de Los Vengadores, los sonidos y los rugidos que emite el gigante Esmeralda fueron interpretados por el mismo Lou Ferrigno. ¡El Hulk! ¡Smash! ¡Ay! Creo que este es mi favorito. Y si se dan cuenta, es ligeramente más grande que el resto de las figuras porque pues, ¡Hulk es más grande! Y ya que hablamos de gigantones, ahora es el turno de... ¡Oh! Este personaje siempre resulta ser un personaje de la discordia, de la lucha entre hermanos, porque los dos actores que en la vida real audicionaron y compitieron para quedarse con el papel fue Chris Hemsworth y Liam Hemsworth. Pero al final, ganó Chris. Pues para mi gusto, esta figura debió ser un poco más alta porque siendo honestos, Chris Hemsworth no está del tamaño de Robert Downey Jr. No está de mi tamaño. Pero bueno, el detalle de El Rompetruenos es muy bonito y es una pieza coquetona. Ahora es el turno de... Black Widow. Si ustedes vieron la película de Bob Esponja por allá del 2004, pues resulta que el personaje de Mindy fue interpretado por Scarlett Johansson. Y ahora es el turno de Hawkeye, aquí en su versión de Ronin. Recientemente, Disney dijo que en su nueva plataforma Disney Plus lanzarán una serie de Hawkeye teniendo como protagonista a Jeremy Renner. No obstante, los rumores apuntan a que esta serie no precisamente estará centrada en Clint Barton, sino en Kate Bishop. Para los que no lo sepan, Kate Bishop es un personaje que en los cómics ha tomado la identidad de Hawkeye muchas veces. Y aquí está Clint Barton en su papel de Ronin. Está súper, súper chido. No sé si Hulk o esta sea mi figura favorita. Y ahora es el turno de... Capitana Marvel. Recientemente se estrenó la película en individual de este personaje. No obstante, esta fue grabada posterior a Endgame. Primero se grabó Endgame y después se grabó Capitana Marvel. No hace mucho el personaje fue nuevamente motivo de controversia. Esto se debe a que cuando se mostraron los primeros avances de Endgame, mucha gente criticó que Brie Larson se veía muy maquillada, cuando en la película de Capitana Marvel pues estaba más naturalona. Por esa razón, los hermanos rusos respondieron, ya dejen de estar chingando por todo. Ese maquillaje se lo puso la misma Brie Larson. Cabe mencionar que previo a Brie Larson, las otras actrices que figuraban para interpretar a este personaje fueron Rebecca Ferguson, Emily Blunt y Catherine Gweeney. La figura está muy bonita, me encanta este detalle que tenga sus manos así. Ahora es el turno del amor de Capitana Marvel en los cómics. Estoy hablando de... War Machine. A lo largo de las películas de Marvel nos hemos dado cuenta que el cast casi siempre ha permanecido y una de esas pocas excepciones de actores que cambiaron su personaje fue el de Terrence Howard por Don Cheadle. Cuentan los rumores que Terrence Howard fue un actor muy difícil para grabar en Iron Man 1, sin mencionar que además fue el que más cobró en esa película. Fíjense, más que Robert Downey Jr., que ahora es el que mejor cobra en todo Marvel. Además, Terrence Howard fue muy poco colaborativo con el proyecto porque en ese momento no pensaba que la película sería una saga. Por lo que, para la segunda entrega, ya se buscó la sustitución por Don Cheadle. Y aquí está... War Machine. Creo que debió ser un poco más aparatoso el traje, pero bueno. Un dato curioso sobre este personaje es que en los cómics, durante la saga de Civil War 2, literal, murió a manos de Thanos. ¿Pasará esto en Endgame? Y ahora es el turno de Ant-Man. No, Ant-Man. En un principio, la película en individual de este personaje se centraría en la historia de Hank Pym, el Ant-Man original de los cómics. No obstante, este personaje históricamente tiene un episodio muy controversial, ya que se cacheteaba a su esposa, Janet Van Dyne. Así que, para evitarse problemas, la producción decidió centrarse en otro de los Ant-Man, que es Scott Lang, y poner a Hank Pym como mentor, obviamente quitando ese episodio misógino de la historia en el cine. Y aquí está Ant-Man con su traje cuántico. El detalle de que se le vean los ojos dentro del casco me encanta. Y curiosamente, junto con Capitán América y Iron Man, son los únicos personajes que incluyen su casco en el traje cuántico. Y bueno, pasando a términos espaciales, ahora es el turno de... En una entrevista, la actriz Gal Gadot confesó haber rechazado el papel de Nebula para la película. Esto se debe a que ya estaba en tratos para interpretar a Wonder Woman, por lo que el personaje cayó en manos de Karen Gillan. Y aquí está el personaje de Nebula, que a diferencia de los cómics, en la película ella es una hija adoptiva de Thanos, mientras que en los cómics ella se proclama como nieta del Titán. Y por esa razón la castigan y casi la vuelven zombie. ¡El Thanos! ¡Ay, qué desafinado me oí! Como saben, Josh Brolin es el actor que interpreta a este personaje. Pero esta no es la primera vez que Brolin interpreta a un personaje basado en cómics, porque previamente fue Dwight en Sin City 2, Joe Duchet en el reboot de Old Boy, Cable en Deadpool 2 y obviamente... el Albert Thanos. Y pese a que Cable y Thanos pertenecen a la misma compañía, Josh Brolin aceptó interpretar ambos papeles, porque Kevin Feige dijo que son dos personajes muy distintos y que incluso uno es generado por computadora. Eso en un principio hizo dudar a Brolin, porque él mencionó que nunca había trabajado con captura de movimiento y entonces estuvo a punto de desertar por interpretar al Titán Loco, pero Mark Ruffalo se le acercó y le dijo, tranquilo carnal, mira, se hace así y asá. Y bueno, pues con Thanos finalizamos toda esta serie de bonitas figuras de Funko Pop de Endgame. Pues bien, señoras y señores, hasta aquí el video de hoy. Si ustedes quieren adquirir estas u otras figuras de Funko Pop, pueden contactar a mi amigo Olympus Toys en todas sus redes sociales. Visiten Olympus Toys, la mejor opción para comprar Funko Pop. Los invito a que me dejen aquí abajo en sus comentarios qué Funko Pop ustedes coleccionan y también que me respondan en la pregunta del día, cuál de estas figuras es su favorita. Señoras y señores, juguetes preescolares, yo soy Jesus González y hay nos vidrios. Equilibrio, niñita. Chao.